En el próximo capítulo de... Dos Esposas. Puedes quedarte con ella. Janine cumplió sus amenazas. Ayer recibí una citación. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué te pasa? Hay policías afuera. Me están buscando. Van a arrestarme. Espera, ¿por qué te van a arrestar? Dos Esposas. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por color visión. Siempre lo mejor.